Gracias a los pesos y los contrapesos, el sistema de partidos y la alternancia, México ha podido transitar en paz y con estabilidad económica diferentes momentos de polarización. La República, el Estado y la libertad en la que hoy vivimos dependen de la asignación de curules en el poder legislativo, que las interpretaciones a modo no le resten a la democracia. Las autoridades electorales tienen el reto de garantizar la pluralidad en el legislativo, impidiendo que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre representación. Y no se trata de resolver en tribunales lo que los mexicanos decidimos en las urnas, pero tampoco es válido utilizar jugarretas políticas por encima de la Constitución. El INE y en su caso el Tribunal tienen que ejercer con responsabilidad su conocimiento y experiencia, pero sobre todo anteponer la ética y sabiduría para utilizar el andamiaje jurídico en favor de la construcción de México y no del poder en turno. Otorgar el control absoluto es una maniobra de alto riesgo que puede aniquilar el régimen político y los derechos de los ciudadanos. CC por Antarctica Films Argentina